Hola mis amigos suscriptores y seguidores de Winter ABC Gracias a Dios un día más aquí informándole a todos ustedes Les traigo un dato muy importante para todos aquellos hogares que probablemente no les llegará más el ingreso solidario o no les ha llegado Porque han sido retirados por una causal que es doble sedulación Dicen como así Winter que doble sedulación Bueno, lo invito a que por favor compartamos esta información porque hay hogares que no les ha llegado por banco o por supergiros Y tienen esta causal de retiro, o sea los excluyen del programa ingreso solidario Y aquí les voy a decir que es lo que está pasando y como pueden solucionar ese inconveniente Prestemos mucha atención a la pantalla, ¿listo? Recordemos que el programa ingreso solidario pues trabaja en línea o está en línea con la Registraduría Nacional del Estado Civil Recordemos también que cuando en cada ciclo de pagos pues se hace un filtro Pues de los documentos de todos los ciudadanos y todos los beneficiarios Documentos de identificación como la cédula de ciudadanía Resulta y pasa que me comentaba un hogar lo siguiente Winter, imagínate que no me ha llegado el ingreso solidario Pues yo consultando por todos lados Llamé a Prosperidad Social y he sido pues retirada por cancelación doble de sedulación Y pues yo le dije a ella pues consultese en la Registraduría Nacional Y este link se lo voy a dejar en la descripción Para que consulte el certificado de estado de la cédula Y resulta y pasa que este estado de cédula de ella le apareció Que cancelada por falsa identidad Así que les recomiendo a aquellos hogares que se consulten aquí Certificado de estado de cédula de ciudadanía Colocan su cédula, día, mes y año de la fecha de expedición Y colocan el código pues que está aquí Le dan consultar Si le aparece así cancelada por falsa identidad Por favor debe acercarse pues a la Registraduría Solucionar ese percance o ese problema que tiene O ese inconveniente con el documento pues de identificación de la cédula de ciudadanía ¿Por qué? Porque resulta y pasa que esto le afecta Y le afectó a muchas personas Para seguir recibiendo el ingreso solidario y por tal motivo Aquí en el manual operativo Dice claramente que cancelada por doble cédulación Es un estado de retiro del programa O sea lo retiran Dice el integrante se encuentra en estado cancelado por doble cédulación En las bases de datos suministradas por el RNC Que significa pues la Registraduría Nacional del Estado Civil Entonces por favor vamos a consultar Aquellos hogares que no les ha llegado el incentivo Si fue por esta causal Porque hay varias causales Una de las causales pues es falsa identidad Claramente pues cuando se consulten por favor verifiquen eso Ahora importante que tengan presente Que deben comunicarse a Prosperidad Social Para que le diga el estado de sus giros Si fue rechazado de banco Si fue pues cancelado por doble cédulación O falsa identidad Si fue por algún otro inconveniente El rechazo de banco Se va a reflejar yo creo que el mes entrante ¿Por qué? Porque los bancos Usted llama a Prosperidad Social y le dicen No que mi plata está en X Que su plata está en David Plata Que su plata está en móvil Pero usted no le ha llegado Ya en estas alturas yo creo que ya no le va a llegar Si usted llama a David Plata Le dicen que no ha llegado absolutamente nada Y que el DPS no le envió dinero Pero resulta y pasa en este caso Que los bancos envían el reporte a Prosperidad Social Y en la plataforma Aparecerá el rechazo de banco probablemente el próximo mes Después del 20 más o menos de abril Ustedes pueden volver a comunicar sobre el 25 a finales de mes Para que por favor le consulten nuevamente Si aparece la novedad Si tuvo un rechazo de banco Si fue algún inconveniente que pasó en el momento del giro Pero en estos momentos no le va a aparecer el rechazo de banco En Prosperidad Social La plataforma no actualizó todavía O sea actualizará por ahí Después del 20 de abril o a principios de mayo Yo les estaré informando Todos los que tengan rechazo de banco Que no les llegó su incentivo a su cuenta Tienen que consultar por qué causal fue Cada uno tiene una causal Y esta plataforma siempre la actualizan en el próximo pago Que es donde sale En el giro 24 y 25 tuvo este inconveniente Aquellos que aparecen retirados por la Cancelada por doble cedulación O falsa identidad Por favor deben acercarse a la registraduría Pues a solucionar ese inconveniente Entonces eso es lo que está pasando Hay muchos hogares que están siendo excluidos Consultar el estado de su cédula Consultenlo por favor Los links se los dejo en la descripción Recordándoles siempre que estoy para servirles Por favor estén muy atentos Porque les traigo próximamente Una información importante De la devolución del hijo Cuídense mucho y que Dios los guarde